Desde Guatemala, imagínate, nos acabamos de conectar a Perú Ahorita vamos a Guatemala, un show que se hace en Argentina Y después vamos a rematar con la hora de ver a casa desde Colombia Hermanos, ahora sí, esto es un Acústico Yeá en Cia.tv ¡Avamos! Acústico Yeá Ay, 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 enterito y todo se lo aventó Poli P en la casa Oigan, este, ahora sí, este es un Acústico Yeá desde Guatemala Se está grabando para que la gente que lo sepa ¿Saben ya? Hay que tuitear, eh Arroba Piba Música Y el mío es arroba Gabo Ramos Arroba Cia.tv Y nos damos ahora sí en Cia.tv desde Guatemala Acústico Yeá, ¡bravo! ¡Eso! Abrázame, que todo va a estar bien Que si no estás, no sé qué haré Y esta mañana que te vuelva a ver Acércate, somos fuego, mi amor Ay, 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 que somos fuego, mi amor Ay, 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 ay Si pudiera contar toda la arena del mar para decirte cuánto te amo Si pudiera explicar lo profundo que es amarte así Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo pa' que no se te abrí Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo que el mundo somos fuego, fuego Yo quiero que te quedes, nena, tu calor corre por mis venas Yo siento lo que tú y yo somos fuego Mírame, nena, tu amor es la cura de mis venas Yo siento lo que tú y yo somos fuego, mi amor Ay, 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 ay Que somos fuego, mi amor Ay, 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 ay Dice Si pudiera contar toda la arena del mar para decirte cuánto te amo Si pudiera explicar lo profundo que es amarte así Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo pa' que no sienta frío Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo que juntos somos fuego, fuego Alza las manos, si alguna vez has amado Grita tan alto, que puedes lucharte Oye, beso alza las manos, si alguna vez has amado Grita tan alto, que puedes lucharte En el mundo entero No, oh no Puede escucharse el mundo entero Oh, oh no Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo pa' que no sienta frío Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo que juntos somos fuego Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo pa' que no sienta frío Porque yo quiero tu cuerpo pegado a mi cuerpo sintiendo calorcito Si tú quieres mi cuerpo pegado a tu cuerpo que juntos somos fuego, fuego ¡Woo! 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 ¡Ahhh!